La Comunidad Valenciana ha aumentado un 12% su rentabilidad turística en la campaña de verano. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y el secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, se han reunido para analizar los datos de la ocupación media hotelera, que ha experimentado respecto al año pasado un ascenso del 4,4% en el mes de julio y un 3% en agosto. La ocupación, saben ustedes, que es un parámetro importante, pero que no es suficiente, y hay que dibujar, abrir todo el angular y examinar más parámetros para saber cómo va la rentabilidad. La rentabilidad es una cuestión muy importante para nosotros y la rentabilidad se incrementa del orden del 12% frente al mismo periodo del 2015. El presidente ha querido destacar la necesidad de acabar con la desestacionalización para garantizar el corto, medio y largo plazo del sector turístico y el empleo de calidad y permanente. Para conseguir esta nueva reorientación del turismo, vinculada a los valores éticos de la comunidad, el Consejo presentará una nueva ley al Escorts en el próximo periodo de sesiones y la nueva agencia de turismo pasará a llamarse Turismo de la Comunidad Valenciana. Va a ser un ente que por primera vez en España va a ser paritario en cuanto a la representación política y empresarial. Queremos co-gestionar, queremos que este sector, que es un sector en el que participan muchos actores, se sienten juntos en la mesa, que co-decidan y que seamos capaces conjuntamente de robustecer todo lo que es el turismo valenciano, que es fundamental para el renacimiento de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, el aumento de la ocupación se ha traducido en un incremento del 7,7% de afiliación a la Seguridad Social de trabajadores relacionados con el sector turístico. La Comunidad Valenciana